Tras la volcadura de un camión en la zona Culebrilla, Larán, donde perdiera la vida el joven Gustavo Pariona Chipana de 22 años de edad y dejara 7 personas heridas, conversamos con el responsable del grupo de trabajadores eventuales que retornaban a Pisco, tras un fallido acuerdo para realizar trabajo de cosecha de maíz, señor Alberto Choque, quien explicó las circunstancias de este fatal evento, pidiéndole que reconozca los gastos a sus compañeros de labor. Estamos con el señor Alberto Choque, bueno, él es la persona que se ha encargado de llevar un poco el personal. Ustedes son trabajadores eventuales, ¿no? Ustedes, es decir, se la buscan, como quien dice. Nosotros buscamos todos los días el trabajo, hay veces cuando trabajamos en grupo nos contratan, nos llaman y cumplimos nosotros. En caso mío, yo soy bien responsable y cumplido y por hacer trato yo cumplí al dueño. Y si en caso no hubiera cumplido, tampoco yo ganaría el odio. Así es más que nada el trabajo. Así es el trabajo de ustedes. Así es. El señor Medrano. Sin embargo, el señor Medrano les dice, bueno, quiero que me hagan un trabajo de cosecha de maíz en Larán. No les especifica que iban a ir a la sierra de Larán. Claro, tampoco nos hemos conocido nosotros. Y ese fue el trato, eso, una semana antes, ya. Ustedes le dicen, bueno, vamos a llevarlos hasta allá. Ustedes van a este lugar y se desaniman por la hora, ¿no? Y porque además vienen desde San Clemente. Vimos desanimados, ¿por qué? Porque había sido muy lejos y muy tarde hemos llegado. Por eso nosotros hemos desanimado para no estar cada día en ese problema. Ustedes se sienten engañados por esta persona al cual decirle que era para otro lugar y tener cuenta por otro lugar. Queríamos en dos que nos pagaban más precios, en dos tampoco no quiso. Entonces yo también saco conclusión porque el flete del carro también, como es distancia larga, no conviene. Dos horas. Ajá, entonces ni para el flete ni para el personal trabajador no nos conviene. Ahora, ustedes prácticamente han quedado en la deriva porque según lo que refieren, el dueño, o sea, el contratista que nos llevó al campo también está herido. Entonces, ¿quién está asumiendo los gastos de las personas que también han resultado heridas, incluso hay un muerto? Justamente esa preocupación ahorita tengo yo. ¿Quién va a asumir? Tiene que asumir el carro. El carro, el consuad y una parte también nosotros con lo que estamos sanos y estamos ayudándonos. Y me imagino ustedes que ahorita, o sea, ¿cómo se van a trasladar hasta Pisco? ¿Cómo van a hacer con los compañeros? ¿Qué han resultado heridos? Todo eso, ¿no? Sí, es justamente su hermano, ahí está, y como sea, va a trasladar y también tengo derecho de apoyar también a esa parte. Y también, pues, tengo que coger el gasto, ¿cómo va a ser eso? Ya que falleció, qué pena, pero nos duele bastante. ¿Qué más podemos hacer? Solamente solucionar. Y nosotros queremos pedir que nos apoye el dueño y el chofer, o sea, que el dueño del carro y el dueño del campo, ambos que nos apoyen. Eso es lo que pedimos. Al ver, si por ahí hay algunos autoridades o algún voluntarioso que nos pueda apoyar, agradecimos bastante. Señor Choque, ¿qué es la primera vez que sucede una cosa así en tanto tiempo de trabajo? Yo soy, durante ocho años estoy trabajando, no me ha pasado así. Ocho años siempre yo busco el trabajo para mi gente, la gente pobre que lo que están, lo que no tienen trabajo. Yo preocupo por la gente, en vez de comer yo, yo llevo para todos lados, pero nunca no me ha pasado, tampoco tan lejos no, no, no iba, no llevaba.